¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar el inicio correspondiente a la sesión del día de hoy. Para el caso, vamos a tomar en cuenta la asistencia, por favor, estén atentos. Me dicen si se escucha mi audio. He tenido algunos desperfectos, algunas complicaciones técnicas en el que se va borrando. ¿Se escucha muy bien mi audio? Sí, se escucha. Ok. Bien, voy a ir compartiendo la pantalla para hacer su seguimiento correspondiente a la asistencia. Bueno, estén atentos, por favor, a la asistencia. Se encuentra Lilia Martiaga. Presente, ingeniero. Bien, Delia Balboa Catari. Delia. Presente, ingeniero. Johnny Blanco. Presente, suena a la obra. Sí. Presente, ingeniero. Johnny Blanco, presente. Henry Cáceres Mamani. Buenas tardes, güey, presente. Freddy Calle. Buenas tardes. Freddy Calle Corina. Se encuentra presente, Freddy. Willy Chino Bautista. Willy. Víctor Hugo Choque Patsy. Presente, licenciado. Alex Víctor Choque Pinto. Daisy Choque Quispe. Daisy Choque Quispe. Lourdes Choque Misa Poma Cagua. Ah. Presente, licenciado. Presente. Nelson Copana Mamani. Gonzalo Cornejos Rodríguez. Dardo Cuellar Mamani. Acá, presente, Liz. Dardo, ¿no? Sí, sí. Elis, ¿por qué esas tintas verde, el celeste? De dos flores. Sí, no has asistido, no, no he asistido. Están vacíos. He asistido, no he asistido siempre, dice. Alfredo Flores Calizaya. Presente, licenciado. Alfredo Flores. Rosa Huanca Serrano. Rosa Huanca Serrano. Presente, ingeniero. Natividad Lipa Valero. Gianni Mamani Mamani. Marcelo Mamani Uschiano. Marcelo Mamani Uschiano. Se encuentra presente. Raúl Nina Lianchoque. Raúl Nina. David Lucio Nina Sucso. David Lucio Nina Sucso. Simón Paxi Quispe. Presente, Liz. Simón, ¿no? Sí, sí. Juana Quintanilla. Presente, licenciado. Daniel Quispe Quispe. Presente, licenciado. Y Marina Soledad Reques. Marina Soledad Reques. Presente, licenciado. Sí, presente, licenciado. Bien, Bernardino Ticona Nina. Presente, licenciado. Bernardino está presente. Bien, ¿alguien más que no le he llamado? ¿Alguien que no le he llamado? Licenciado, ¿me escucha? Sí, 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 lo escucho. Ya, le hice, no. Mi señal se ha bajado y se ha salido. Natividad Lipa Valero. Lipa Valero Natividad. ¿Ya está? ¿Alguien más? Dale, gracias. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, la asistencia, Alex Choque. Alex Choque Pinto. Sí, licenciado, Alex Víctor Choque Pinto. Ya está. Licenciado, Nina Sucso. Nina Sucso, David Lucio. Ya, ya está. Muchas gracias, licenciado. ¿Quién más? ¿Alguien más? A todos les he llamado, ¿no? Sí. Bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver algunas orientaciones metodológicas para esta semana número cuatro. Hasta el once de diciembre justamente finalizan las actividades, entonces hay que ir previendo esta situación. Voy a dar a conocer algunos elementos que son muy importantes al respecto desde las orientaciones metodológicas. Bueno, en este caso, para esta semana se debe de realizar justamente, ¿no? Lo que es la parte de de los instrumentos. Asimismo, no se olviden de entregar los instrumentos de cómo ser la batería de preguntas o las entrevistas correspondientes, ¿no? Para la guía de observación. En algunos casos, probablemente vayan utilizando o el diario de campo o cuaderno de notas que son muy importantes. Bien. Antes de esto voy a compartir la pantalla, voy a ir indicando las orientaciones que son importantes para esta semana. Ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Antes, una consulta, ingeniero, disculpad, en diario de campo, ingeniero, ya tiene que estar redactado. Yo estaba sacando las preguntas, más o menos, que se va a hacer para la redacción del diario de campo. ¿Es el lugar que me puede orientarme? Claro que sí, eso lo hemos hecho a un principio, ¿no? De la, de la, del módulo. A ver, voy a, voy a nuevamente, no sé si lo tengo, no sé si está aquí. Bueno, a ver, este es del producto final. Este no es. Aquí está. Aquí tengo una síntesis. Estamos justamente en este módulo, ¿no? El análisis crítico y autocrítico de la realidad, que era justamente la parte importante, ¿no? Del módulo. Hemos visto durante la primera semana el análisis intrapersonal, ¿no? Ese análisis, ¿qué debe de contemplar? Ustedes han formulado instrumentos que contemplen algunos elementos importantes, en los cuales será justamente utilizar la, la bitácora, utilizar probablemente la autodidacto-biografía, y entre otros elementos importantes. Bueno, ¿qué es lo que debe de contemplar en este, en esta primera, se podría decir, etapa primordial? El primero, el posicionamiento ideológico, ¿no? El posicionamiento ideológico, es decir, ¿cuál es su posicionamiento, su postura ideológica? Entonces, esos están enmarcados obviamente desde la ley 070, y como también la universidad pedagógica contempla justamente en cierto tipo de posicionamiento ideológico, un posicionamiento epistemológico con relación justamente a la construcción y justamente del uso de nuevas alternativas de investigación, en este caso, nueva metodología en sí, pues sobre todo desde un enfoque netamente cualitativo. Seguimos dotado algunos libros, por ejemplo, de Chilisa, Hugo Semelman, ¿no? Levi Strauss, hay varios Corbin ahí, ¿no? Entonces, hay posicionamiento epistemológico en sí de conocimiento. ¿Cuál es esa dimensión axiológica, ¿no? Y espiritual en sí, ¿no? Es decir, a partir de qué principios, valores, que contempla justamente desde su posición misma como persona. Una condición o capacidad pedagógica profesional, esto ya, esto les va a dar justamente las luces en relación a la descripción misma de su auto, autobiografía, o bien, con relación a lo que es la bitácora profesional. Esa capacidad de comunicativa dialógica, en este caso, que debe de contemplar justamente en relación, ¿no? en relación a poder tener justamente la viabilidad, la accesibilidad con la comunidad, con el contexto mismo de la institución, tanto interna como externa. Condición, y algunos aquí han insertado lo que es justamente boda, ¿no? Para hacer un análisis más en profundidad, es decir, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, ahí podemos ir tomando en cuenta algunos elementos. Esa condición o capacidad productiva, ¿no? de liderazgo, ¿no? A partir de esas habilidades, destrezas, que ustedes las tienen, que ustedes se han hecho una, como una auto evaluación en sí, ¿no es cierto? De reconocimiento de habilidades, de saberes, de conocimientos, y entre otros, cuál es justamente de dónde proviene, cuál es su esencia, cuál es su cultura, cuál es justamente su profesión, su especialidad, cómo se ha podido lograr justamente, probablemente, algunos eventos importantes dentro de su vida. Entonces, a partir de eso, probablemente algunos tengan justamente, ¿no? Una capacidad de liderazgo, por sobre todo, obviamente, si son maestros de aula, obviamente, son los primeros líderes en realidad, ¿no? El liderazgo que contempla justamente a ciertas habilidades, ¿no? Ciertas capacidades y aptitudes, por sobre todo, en el manejo mismo, ¿no? De, con relación a las reuniones, clases, ¿no? Las clases didácticas o pedagógicas con relación a las asambleas, con tanto, probablemente, con padres de familia, ¿no? ¿Cierto? De contexto, con las, con los consejos educativos, con los demás maestros, y entre otros. Entonces, va más allá de ese análisis importante, ¿no? Esa es la primera etapa que se ha tomado en cuenta. Lo segundo, hemos visto justamente el análisis situacional de aula, patio y la unidad educativa. En esta, igual, de la misma forma, se han elaborado, diseñado, ¿no? 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 En este instrumentos. Instrumentos que los hemos mencionado, ¿no? En la anterior semana, que corresponde justamente en aula. La gran mayoría de, de todos ustedes van utilizando lo que es justamente un cuaderno de campo, ¿no? 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 En el diario de campo. Tienen que toman en cuenta algunos apuntes principales, importantes. Tanto en el aula, en el patio, y como en relación justamente a la comunidad misma, ¿no? Con la comunidad educativa. Entonces, ahí tomamos en cuenta justamente algunos elementos, ¿no? Desde los objetivos, los contenidos, la metodología, recursos, materiales que se van utilizando dentro del aula. Cómo es justamente la organización de sus actividades, cómo es la planificación de la evaluación, qué es el producto en sí con relación a su especialidad, que es justamente matemática secundaria, ¿no es cierto? Instrumentos de concreción curricular que les pueda servir justamente para poder redactar este análisis situacional. Pueden utilizar, por ejemplo, datos del POA, de su institución, el PCP, el PAD, ¿no? El PDC, entre otros elementos, que también va a ser muy importante para este análisis situacional, no solamente con la recolección y aplicación de sus instrumentos, ¿no? como el diario de campo o la batería, en este caso, de preguntas o para la entrevista en sí, pues sobre todo, ¿no? Que también pueden ir extrayendo algunos elementos muy importantes y significativos para este análisis. Tomamos en cuenta también la organización, ¿no? Cómo está organizado, ¿no? De manera política, administrativa, dentro de la institución misma, ¿no? Probablemente esos datos lo van a encontrar, ¿no? En estos documentos que existen dentro de la institución educativa. Por lo general, los directores en realidad los tienen, ¿no? Entonces, si alguno no lo tiene, entonces debe de, por lo menos, solicitarle una copia, ¿no? En digital para poder realizar el trabajo de la análisis situacional, ¿no? Actitudes y pensamientos de los actores educativos, ¿no? A partir de los docentes, estudiantes, ¿no? De las instituciones que probablemente sean alrededor del contexto de la unidad educativa, ¿no? Padres y madres de familia, en este caso, la comunidad en total en sí, ¿no? La comunidad educativa, ¿no? Que también son importantes. Por ejemplo, si van a realizar entrevistas a docentes, entonces, dirigidas, obviamente, ¿no? Entrevista dirigida a docentes del nivel secundario. Si van a hacer entrevistas, dirigidas, obviamente, ¿no? Entrevista dirigida a estudiantes del nivel secundario. Bueno, si van a hacer a padres, madres de familia de la comunidad, entonces, entrevista dirigida a padres y madres de la comunidad educativa o de la unidad educativa X, Y, Z. Entonces, esos instrumentos, ustedes tienen que ir formulando preguntas claves importantes que también están dentro de la plataforma, ¿no? El constructo mismo. Eso es abierto en realidad, ¿no? No hay nada cerrado en sí, ¿no? Entonces, no solamente enfrascarse, cerrarse en un, en una guía base, ¿no? Como, por ejemplo, en el, en la primera parte, los, los puse justamente, ¿no? Por ejemplo, a algunos les he observado, ¿no? Con respecto a parámetro, características, dimensiones, ¿no? Entonces, en algunos casos les he mencionado que no había coincidencias, ¿no? Si estamos hablando de características, entonces, yo me di características, ¿no? Entonces, si son justamente, netamente dimensiones, no olvidemos que hay, los tipos de variables, en este caso, ¿no? Tanto cuantitativas como cualitativas. Entonces, si son características, ciertas cualidades, no puedo hacer una medición, obviamente, numérica, ¿no? Probablemente, si le puedo dotar un valor, en este caso, ¿no? Si es aceptable o no aceptable, sí, pero no una valoración numérica. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado. Espero que algunos hayan tomado en cuenta la sugerencia. Y tercero, sujeto transformador en relación a la comunidad, ¿no? Ya es para esta, justamente para esta semana. Lo que se debe de hacer es un análisis de la organización misma, de la información, lo que vas a ir recopilando datos. Algunos ya tienen ya redactados, tienen su instrumento, por ejemplo, su bitácora, su autobiografía, los instrumentos, ¿no? Para su autobiografía, obviamente, ustedes, son ustedes los que tienen que responder a esos elementos, ¿no? Y ustedes van redactando eso, ¿no? Ese es el resultado en sí, ¿no? Y lo que, como docente, realizo es justamente revisar su instrumento, qué parámetros toman en cuenta para su redacción, por ejemplo, de su autobiografía, o de su autodidacto-biografía, o su bitácora profesional, ¿no? Entonces, aparte, es bien importante. segundo, de la misma forma, en la etapa justamente del análisis mismo de Aula, Patria y Comunidad, y termina justamente el día de mañana, justamente es, y está en la plataforma, no se olviden, hasta el 4 está justamente, lo que deben de hacer es diseñar, ¿no? Diseñar y elaborar instrumentos, ¿no? Por lo menos se está pidiendo dos. Algunos realizarán probablemente un instrumento en el que contemple, ¿no? Algunos elementos esenciales respecto al cuaderno o diario de campo, ¿no? Algunos, algunos sí me han enviado, no sé, no recuerdo ahí tal nombre, pero sí tiene una estructura, ¿no? En realidad un diseño, y que a partir de eso puede ir recolectando datos, ¿no? Por ejemplo, las entrevistas de la Mirafor. Ahora bien, voy a pasar a los ejemplos, que creo que es muy importante y necesario para algunos, en esta parte de la situación, ¿no? Para, para que no se olviden el día de mañana, deben de entregar, ¿no? Minimamente son dos instrumentos. Ahora, su aplicación, su aplicabilidad, ustedes véanlo, vayan elaborando, vayan recopilando algunos datos. En este caso, como manera de información, aquí voy a denotar algunos instrumentos, ¿no? Transcriptos, transcriptos de observación, por ejemplo. Este es un ejemplo de una guía de observación, ¿sí? Guía de observación. Entonces, ¿qué contempla el instrumento? Obviamente ya está, justamente ya, ya tiene algunos elementos, algunos parámetros, ¿no? Codificados, ¿sí? Por ejemplo, institución educativa, ¿no? Entonces, aquí anotan su nombre, de la institución, ¿Qué fecha se está realizando la observación, ¿no? Director o directora, ¿no? De la institución. ¿Quién es el investigador? Obviamente ustedes anotan su nombre completo, ¿No es cierto? Lugar donde se realizó la observación, ¿no? ¿Qué lugar, desde qué lugar? ¿En el aula, en el patio, fuera de la institución educativa? Instrucciones, ahí contemplan, ¿no? Algunos criterios. Por ejemplo, para esta investigación documental, algunos aspectos que toma en cuenta para la observación, ¿sí? Este es el instrumento, guía de observación, nombre, ¿no? De la localidad, ¿no? Barrio, colonia, que participa, ¿no? En este caso, número de viviendas del área, en este caso, si es que se tiene algún dato, ¿no? Probablemente en el POA, ¿no? Si es una comunidad, obviamente las alcaldías tienen un POA en sí. En otro caso, hay que ir buscando, indagando, ¿no? Dentro de, de internet, ¿no? Viendo sus planes de desarrollo territorial, el POA mismo, del municipio, donde están ahí, ¿no? Algunos datos relevantes, muy importantes, ¿no? ¿Cuál es su ubicación geográfica de la institución en sí? Algunos aspectos generales de las viviendas del entorno mismo, ¿no? Infraestructura, ¿no? Pueden tomarnos en cuenta, equipamiento urbano, ¿no? Si hay habitantes promedio por vivienda, eso lo pueden extraer del POA, en realidad, ¿no? O bien de los datos del INE, ¿no? Si es en el municipio, supongamos, batallas, o no sé. Entonces, nivel socioeconómico, predominante, ¿no? Entonces, ¿a qué se dedican mayormente, dijimos, ¿no? Dentro de ese contexto. Entonces, este es un ejemplo de un instrumento de guía de observación, ¿no? De la misma forma, guía de observación, nuevamente, ¿no? ¿Dónde se ha realizado? ¿Qué lugar? Hay algunos, por ejemplo, ¿cuántos docentes de la materia, para ustedes serados de matemáticas, hay en la unidad creativa? Sí, docentes de la materia de matemática, que asesoran, por ejemplo, sexto de secundaria, o quinto. Eso va a depender mucho, ¿no? Dónde vayan proyectando su trabajo de investigación misma, ¿no? Si yo tengo la viabilidad, la accesibilidad, justamente, y trabajo solamente con sexto, entonces, tendría que ver, ¿no? Solamente en sexto, ¿no? O bien, en este caso, el nivel secundario, ¿no? Y hasta los nombres, ¿no? Hasta puedes ir mencionando quiénes son los nombres o los procesos correspondientes. Docentes de la materia, por ejemplo, de matemática, que asesoran, ¿no? Por ejemplo, en el grado de tercero, en el segundo, es decir, en realidad, secundaria, ¿no? ¿Existe aula específica del área de matemática? Si es sí o no, ¿por qué no existe, ¿no? En la unidad creativa cuenta con material necesario para el área de matemática, cantidad de estudiantes por aula, puede haber que insertarlos, ¿no? Esto yo creo que en secretaría podían obtenerlo, ¿no? De manera directa, o bien en el caso de que algunos que son docentes de tiempo completón, de primero a sexto, entonces ya tienen, ¿no es cierto?, la cantidad y el número de estudiantes, ambientes adecuados para la enseñanza y son o no son en este caso, entonces ustedes observan si tienen buenas condiciones o no, o están en condiciones precarias, ¿no? De cierta manera concreta, las respuestas correspondientes de su guía de observación, ¿no? Pueden hacerlo en cada aula, ¿no? Ahora eso depende mucho, probablemente, de la temática que alguien quiera realizar o elaborar para el trabajo mismo, final, entonces, puede ser, digamos, en un distrito, ¿no? en un distrito municipal que contempla no sé cuántas unidades educativas en realidad, ¿no? O simplemente centrarse en una institución educativa o hacer una comparación, probablemente en un municipio existan dos o tres unidades educativas, entonces eso depende mucho, ¿no? Puede ser el guía de observación en la unidad educativa A, guía de observación en la unidad educativa B, guía de observación en la unidad educativa C, si lo estoy diciendo A, B, C, porque son nombres en realidad de las unidades educativas, ¿no? Eso depende mucho de su contexto donde se encuentra, eso hay que tomarlo muy en cuenta. O sea, aquí observaciones, por ejemplo, en el aula, ¿no? En el aula, dentro del aula, entonces, ¿qué puedes tomar en cuenta, ¿no? Tipos de metodología de enseñanza de los maestros, ¿no? Principales didácticas que utilizan de la especialidad de matemática, porque ustedes son de matemática, ¿no es cierto? ¿Existe alguna atención y comprensión en el aula? Es decir, los estudiantes comprenden, aprenden la materia de matemática y cómo es regular, muy buena, óptima, mala, o se requiere apoyo, ¿no? O probablemente inserten una pregunta, ¿cuáles serían esos factores, ¿no? Factores que inciden mayormente en el aprendizaje de la matemática, en estudiantes de secundaria de la, de dicha institución, Entonces, ustedes ahí van cambiando los indicadores, ¿no? No necesariamente van a ser estos, ¿no? Algunos están siguiendo el mismo esquema, entonces, no, no, ustedes pueden formular otros, en realidad, ¿no? Otros, otros elementos, otros, otros ítems, se puede decir, otros acápites que sí pueda fortalecer, más aún, identificar, porque estamos justamente en esa etapa, y la semana número cuatro corresponde justamente a identificar el problema en sí, ¿no? existen varios supuestos y de esos supuestos, ¿no? Dificultadas o problemáticas, se debe de priorizar una de ellas, ¿no? Una principal en sí. Bueno, aquí menciono opiniones, actividades que realiza el maestro, dificultades de los estudiantes, conceptos aprendidos, etcétera. Aquí se tiene un instrumento que es el diario de campo, otra estructura, probablemente algunos los pueden mejorar, no hay ningún problema, no se puede ir mejorando, ¿no? Diario de campo, ¿no? Población de estudio, ¿no? ¿A quiénes? Diario de campo, ¿a quiénes vas a observar? ¿A maestros? ¿A estudiantes? Obviamente, ¿no? De la especialidad de matemática, entonces ahí tomas en cuenta, ¿no? Población aquí en dirigida, ¿no? Fecha, ¿cuándo se está realizando justamente, ¿no? El diario de campo, ¿no? Para esta situación, hasta el tiempo, ¿no? Designado de diez y media, probablemente hasta doce del mediodía, o de ocho y treinta, doce y treinta, eso ustedes lo ven, ¿no? En su diario de campo, y deben aquí, obviamente, tomar en cuenta, ¿no? Una descripción objetiva y su interpretación de manera subjetiva, ¿no? A partir de su análisis, que ustedes, su perspectiva, que lo vean, y van redactando, obviamente, ¿no? La descripción misma, ¿no? A la llegada de la institución, no sé, van iniciando, ¿no es cierto? La redacción, y van, obviamente, insertando elementos importantes, significativos, ¿no? En su diario, y probablemente pueden insertar algunas conclusiones, ¿no? Durante ese día, ¿no? Por eso se dice diario de campo, porque a diario, es decir, cada día se realiza justamente, ¿no? Realmente, existen días muy significativos y elementales, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer, ¿por qué los estudiantes han reprobado la gran mayoría en matemática, en las evaluaciones finales? Entonces, yo voy redactando, ¿no? Algunos factores que he podido observar, ver, son estos, estos, vas puntualizando, en realidad, ¿no es cierto? Vas dando, y la interpretación subjetiva es, ¿por qué los estudiantes, la gran mayoría, hayan reprobado? Entonces, probablemente tenían problemas, tal vez, de conexión a internet, no lo sé, tal vez, problemas, tal vez había una semana de aniversario, ha habido muchas ferias, que probablemente no les han dado tiempo de repasar, Entonces, esa es la parte de interpretación subjetiva, ¿no? una probabilidad que puede o no en realidad ser, ¿no? A ese, ese, ese factor importante que hay identificado, ¿no? Ese elemento importante, a ese suceso, hecho importante que haya sucedido. Obviamente, no todos los días, algunos días sí van a ser muy buenos que otros, ¿no? Aquí se tienen entrevistas, ¿cómo se hacen las entrevistas? Obviamente, esto está llenado, ¿no? Pero ustedes pueden tomar en cuenta como ejemplo, entrevista, por ejemplo, dirigida a la directora, o entrevista a la directora, ¿no? Entrevista a padres de familia, entrevista a maestros, ¿no? No sé, ustedes insertan eso, ¿no? No hay ningún, entrevista número uno, entrevista número dos, etcétera. Lugar, ¿no? La fecha, datos del entrevistado, obviamente nombre de peris importante, edad, algunos no les van a decir, ¿no? Entonces, pueden omitirlo o bien en algún caso insertar el rango de edades, ¿no es cierto? Como de las encuestas, de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, de 50 en adelante, ¿no? ¿Listo? Especialidad, obviamente será, pues ahí, Matemática, ¿no? O probablemente, si es directora, entonces debe tener una especialidad también, ¿no? Tal vez es de lenguaje, comunicación, ¿sí? Unidad educativa, de dónde es justamente la institución, qué nivel, ¿sí? Lugar de nacimiento, pueden, si desean, ¿no? Hasta la fecha de nacimiento, ¿no? Su carne de identidad, ¿no? A la hora de hacer una entrevista. Cantidad de maestros, cantidad de estudiantes, ¿no? Idioma que habla. Y ya va iniciando con las preguntas abiertas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es su situación de los estudiantes en el área de? Para ustedes, si ese es su director del área de matemática, ¿no? En el momento de hacer el análisis crítico, entonces ahí les responderá obviamente, ¿no? Obviamente la respuesta puede ser de algunos casos muy breve, otros muy, muy extensos, muy largos, entonces hay que priorizar eso también, ¿no? ¿Qué dificultades manifiestan los docentes respecto a las dificultades dentro del área de matemática, ¿no? Entonces, ahí da su respuesta correspondiente. Entonces, son preguntas abiertas, aquí no hay que hacer un sí, no, muy bueno, de acuerdo, muy bueno, regular, armar, no, aquí son preguntas abiertas, ¿no? Preguntas abiertas. Entonces, este es, por ejemplo, una entrevista que se revisó a una directora de dicha institución legislativa y donde cada uno de ustedes van llenando justamente, Sus respuestas correspondientes de esa entrevista, donde algunos obviamente van a ser muy largos, entonces hay que ver de manera más concreta, ¿no? Significativa para el análisis correspondiente que les va a requerir. Por ejemplo, esta ex abatería de preguntas contempla justamente, 11, 11 preguntas abiertas, ¿no? Esta es otra entrevista dirigida a quién? Al director de otra institución educativa, ¿no? Entonces, probablemente son entrevistas que se realizaron probablemente para un tipo de investigación y hacer un análisis, por ejemplo, en una comunidad o en un distrito educativo, ¿no? O núcleo educativo, como algunos lo mencionan. Entonces, está, por ejemplo, es una entrevista número 2 para otro director, ¿no? De otra institución, de la misma forma. Sí, nuevamente, las mismas preguntas, ¿no es cierto? Ojo, no se olviden, las preguntas de la entrevista son las mismas, es el mismo instrumento, pero aplicado, implementado a distintos sujetos, ¿no? Dirigido a diferentes, en este caso, en este caso a directores de instituciones educativas. Aquí ya se tiene una entrevista a una profesora, ¿no? Pueden colocar entrevista dirigida a maestros del nivel secundario, ¿no? Y si van a ser de una unidad educativa, la misma va a ser, obviamente, ¿no? Unidad educativa X, Y, Z, no lo sé, ¿no? Aquí dice Pablo Freire, por ejemplo, con casi los mismos datos, ¿no? En cantidad con los que trabaja con estudiantes, y va nuevamente, ¿no? Aquí ya, obviamente, la entrevista a la maestra o docente, ¿no? ¿No es cierto? De la de matemática, el cambio, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? No es la misma entrevista al director, no son las mismas preguntas, porque las preguntas van dirigidas, ¿no es cierto? Preguntas dirigidas al director, preguntas dirigidas a los docentes, maestros, preguntas dirigidas, probablemente, a estudiantes de secundaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice la ciencia social, pero ustedes saben, la matemática es una de las materias preferidas, por sus estudiantes, sí o no, van preguntando a sus docentes, en realidad, ¿no? Ellos van respondiendo, ¿no? ¿Qué debe de aprender el estudiante sobre la matemática respecto al análisis crítico, etcétera? Ahí va. Esa es otra entrevista que también tiene justamente, miren, tiene 16 en realidad, ¿no? 16 preguntas abiertas. Sigue con otra entrevista, otro profesor, otro maestro, ¿no? ¿Cierto? Desde otra especialidad, de la mía forma, ¿no? Entonces, va a ser las mismas preguntas, ¿no? Tienen que ser justamente ahí. En el siguiente, puede ser justamente cambiando, ¿no? ¿A quién se va a ir mencionando? Por ejemplo, la ciencia es una materia, es lo mismo en realidad esto, es lo mismo. Aquí tenemos la entrevista a padres de familia, es la entrevista a padres de familia de la misma forma. Pueden tomar los mismos indicadores, parámetros, pero lo que cambia, no se olviden, son las preguntas abiertas, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo vive en el municipio de Sacaba? No sé, en batallas, en Achacachi, en Coroico. Entonces, sus respuestas, ¿no? ¿Por qué vino a vivir, etcétera? ¿Cuál es su origen? ¿No es cierto? ¿Cuál es su fuente de trabajo? ¿Cuántas horas se dedica a trabajo? ¿Integrantes? ¿Tu acceso a la educación? ¿Aprende a leer, a sumar, a restar, dividir, etcétera? Se van formulando preguntas abiertas, ¿no? Entonces, eso, eso, por ejemplo, esto, esto son de las entrevistas, ¿no? ¿No es cierto? Que deben de ser la, solamente el instrumento necesito, ¿no? Solamente esto no, esto que estoy marcando, eso no debe de existir, ¿no? Lo que se debe de subir en la plataforma en esta semana que termina, justamente mañana, 4 de diciembre, solamente son preguntas abiertas, ¿no? Su estructura correspondiente, ¿no? Si va a ser entrevistas, entonces, entrevista dirigida a maestros y padres de familia, dos entrevistas, listo, instrumentos son los que se deben de subir, ¿sí? en la actividad correspondiente. Eso se encuentra aquí, ¿no? Estoy diciendo, recuerdo, de la semana número, 3, ¿sí? En la semana número 3, actividades, que se deben de entregar, diseño, de instrumentos de investigación, para la institucional de aula, ¿no? Si es de aula, obviamente, tal vez entrevista a estudiantes, o entrevista a docentes, ¿no? Si es patio y comunidad, probablemente al director, administrativos, padres de familia, ¿no es cierto? Sus entrevistas. Si es de aula, pueden utilizar, también dijimos, ¿no? Lo que es el cuadro de campo, el diario de campo, la que a sí instancia he mencionado, ¿no? La estructura, nada más, no debe estar implementado, ¿no? Ahora sí, por ejemplo, estamos en situaciones ya de la cierre de gestión, ¿no? Entonces, probablemente a algunos se les va a dificultar, algunos probablemente ya han vuelto, ¿no? De sus comunidades o municipios, ¿no? Entonces, lo más accesible sería justamente utilizar la tecnología, me imagino que deben de tener, tener algún contacto, grupo de WhatsApp y hacerle la entrevista, ¿no? Utilizarán tal vez por Zoom o Google Meet, realizar la entrevista correspondiente para su recolección misma de los datos, ¿no? Que pueden ser importantes, ¿no? Y tercero es el informe del proceso, ¿cómo lo has elaborado tu instrumento? Tus dos entrevistas o una entrevista dirigida a quién y su diario de campo, ¿no? Eso ya tiene su informe correspondiente, que ya se les ha pasado un ejemplo, ¿no? Durante la semana número dos, aquí, aquí estaba, ¿no? Aquí, informe, ¿no? Algunos ya lo tienen bien hecho. Hay otros que no lo han hecho en el formato correspondiente, entonces eso verificamos.